Yo quiero hacer dos partes. La primera es que hace unos días, no recuerdo cuántos, nuestro presidente dijo que no iba a ser cómplice o algo así de aprobar en una diputación permanente decretazos. Y en más, él era incluso partidario de eliminar los decretos ley si era un día presidente o podía conseguirlo. Eso es una cosa y yo considero que eso es una barbaridad. Lo segundo es que ha ocurrido ayer y que se ha aprobado o que se ha convalidado en esa diputación permanente. Entonces, Ciudadanos ha votado que sí a tres reales decretos, se ha obtenido en dos y ha votado en contra a uno. Y siendo objetivos, ¿qué es lo que hemos votado a favor? Pues bueno, hemos votado a favor de que si no hay un acuerdo de salida del Brexit, digamos, de acuerdo a lo que se ha establecido con la Unión Europea, pues que podamos facilitar de alguna manera que los ciudadanos británicos que viven en España pues tengan una serie de... o que mantengan de alguna forma un estatus. Bueno, a mí objetivamente eso me parece bien. Lo diga Sánchez o lo diga Agamenón, ¿no? O sea, a mí eso me parece que es adecuado. También hemos votado a favor de ampliar el permiso de paternidad. Insisto, bueno, yo creo que eso también me parece adecuado. Lo tercero es que el superávit que se ha producido en ayuntamientos y en comunidades autónomas que se pueda, digamos, destinar a inversiones.